QLED TV representa un gran avance en el mercado de televisiones. Es el inicio de una era que incluye una calidad de imagen nunca antes vista. Pero no quiero adelantarlo. Esto y más lo van a poder ver a lo largo de este evento. Hoy vamos a presentarles la nueva apuesta de Samsung en televisiones. Samsung toma nuevamente la vanguardia con la llegada a México de la esperada QLED TV que incorpora la tecnología Quantum Dot Display. Como saben, buscar la innovación tecnológica y fabricar productos que revolucionen el mercado es parte de nuestro ADN. En Samsung lo más importante es mejorar el entorno de las personas dando soluciones que los ayuden de forma significativa en su día a día. No nada más viene con la pata de fábrica, digamos, sino que tú puedes personalizar como tú quieras con estas propuestas que tenemos. Este se llama el Studio Stand, tenemos otro que se llama el Gravity Stand, de manera que realmente puedas demostrar tu estilo en función del espacio que tú quieras. Y bueno, hablando de diseño, como pueden ver en estas tomas, es el Boundless 360. Entonces, claramente que hace que QLED TV sea una pantalla simplemente espectacular. La veas por donde la veas, por detrás, por delante, por perfil. Y de verdad les invito más adelante a que la vean al detalle. Entonces, este fue nuestro segundo pilar, Q-Style. Y finalmente completamos la experiencia con este tercer pilar, que es resultado de toda la búsqueda y todo este contacto que tenemos con el consumidor que hoy quiere que esto sea realmente un centro de entretenimiento. Entonces, empezamos con esto, este juguetito. Como ven aquí, que me digan ustedes si esto no les ha pasado, cuántas veces les ha sucedido, cuántos controles tienen en casa. Y siempre es una pesadilla ver cuál apreté, cuál no, si está emparejado, como te dice la tele, que se llama eso. Entonces, hoy resolvimos todo en un control remoto, que además es sumamente estético y bonito, como lo ven aquí. Pero que además hace muchas cosas. Sí, por un lado, controlo todos los aparatos que estén conectados. No importa, inclusive, si es una consola de juego. Claro, no van a jugar con esto, pero puedo controlar mi consola. Y por otro lado, tendrán funcionalidades más adelante, como es un comando de voz, en donde yo puedo controlar toda la funcionalidad de mi pantalla y de los aparatos que están conectados. Aquí tiene un botoncito, yo le hablo y lo maneja automáticamente. Y de la mano de esto viene lo que nosotros llamamos el Smart Hub. Entonces, esto no es nuevo. En realidad, lo tenemos ya desde hace dos o tres generaciones de televisión. Pero hemos mejorado la experiencia. ¿Cómo hemos mejorado esa experiencia? Pues, por un lado, tenemos, de nuevo, integración total con los aparatos que tenemos. Y localmente México está a la vanguardia de Latinoamérica desarrollando contenidos y aplicaciones que sean relevantes para la gente a nivel local. Entonces, hoy tenemos una gran alianza estratégica con Cinepolis y Click, donde a nivel local tenemos otros servicios, obviamente. Y claro, tenemos integrados servicios mundialmente conocidos como Netflix, Spotify, que ya están precargados en la televisión. Y por último, bueno, están en la casa de Samsung y no podía faltar esta integración. El Smart View, que hace que desde tu celular, idealmente un Samsung, pero funciona con cualquier celular, tú puedas realmente manejar tu pantalla, pero no nada más manejarla en función de menús y controles, sino también acceder al contenido, de manera que tú puedas compartir contenido entre la pantalla y el celular de una manera casi automática. Y bueno, de nuevo, reforzando, estos son nuestros tres pilares, como QLED TV, Picture, Style y Smart. Y esto es lo que genera la experiencia para el usuario final. Como lo ven, la nueva QLED TV de Samsung es sorprendente. Lo van a ver ahora que se acerquen a las áreas de experiencia. Y bueno, y hablando de sorpresas, no me quería despedir sin realmente hacer un énfasis como mucho más comercial. Tenemos actualmente en preventa la QLED, estos dos modelos, con estas cadenas comerciales. Es una preventa exclusiva online, en donde, al ser exclusiva esta preventa, estamos ofreciendo este obsequio que es el Studio Stand, el que ustedes ven aquí, que tendrá un valor comercial que haya superior a los 11 mil pesos. Entonces, esto está limitado a estas cadenas hasta el 16 de abril y eso me parece una oferta muy interesante para la gente que quiera empezar a experimentar nuestro producto. Design Your Space, the next innovation in TV. Design Your Space Control all of your devices and contents. The next innovation in TV. Design Your Space Easy access to all your contents and devices. The next innovation in TV. The next innovation in TV. The next innovation in TV. Design Your Space desde esas américasamy.